¡Muy bienvenidos chavales! Es el Kramelo y estamos en Remusage Amigos, para vincular la cuenta o para conseguir los drops de Remusage Que por supuesto, lo tenéis tanto ahí abajo del todo como en este calendario que tengo aquí tan ricamente que he creado Vamos a tener drops desde el día 10 de febrero hasta el 3 de marzo Hay días obviamente que están de descanso, pero en principio estaré todos estos días, ¿vale? Primero, antes de decir que es lo que toca y todas estas cositas Vamos a ir con cómo se vincula la cuenta Es tan sencillo como, abajo en la descripción tendréis un enlace Cómo registrar o cómo vincular la cuenta Os va a llevar justamente hasta aquí, le dais a empezar Os dirá de que iniciéis sesión con la cuenta de Ubisoft que queráis Y ya está, ¿vale? Vincular la cuenta de PC, de Xbox y de Play o las que tengáis, ¿vale? Y también vinculáis vuestra cuenta de Twitch con la que me vais a estar viendo Para aquellas personas, Kramelo, ¿qué son los drops? Son recompensas por verme en directo, ¿vale? Simplemente eso, en este caso van a ser 3 recompensas diferentes de las que vamos a tener en directo en mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial, que de hecho el canal es justamente este de aquí, ¿vale? Caramelo Oficial lo tenemos justamente por aquí Y sin más, no hay mucho más que hacer, ¿vale? Vincular la cuenta En el momento que tengáis Caramelo, ¿cómo sé que tengo bien vinculada la cuenta? Si te aparece aquí en mis cuentas de consolas Aquí te aparece tu cuenta de PC, Xbox o Play Es decir, la que usas de normal Y tu cuenta de Twitch con la que me vas a ver y tal Está todo perfecto, ¿vale? Está bien vinculado Ahora bien, una vez que se vea Bueno, voy a explicarlo primero por pasos En exclamación inventario, ¿vale? Sí, bueno, exclamación inventario Vais a tener, os vais a poder ver cuánto tiempo os queda para conseguir cada drop ¿Vale? Así que eso para que vosotros lo sepáis En exclamación drop, ahí lo tienes, listo ¿Vale? Dicho esto ¿De qué día, qué día vamos a tener en directo? Lo tenemos justamente por aquí Aquí lo tenemos Desde el día 10 de febrero hasta el 3 de marzo Vamos a ver qué es lo que hay por días, ¿vale? Del 10 al 22 vamos a tener el drop de arma de Amaru ¿Vale? En este caso el único drop que vamos a tener durante estos días va a ser solamente uno ¿Vale? En el momento que se consigan este drop No se va a poder conseguir ninguno más Porque es lo único que dan en estos días Y aquí son 3 horas para cada uno de ellos ¿Vale? Aquí va a poder conseguir el arma de Amaru en 3 horas de emisionado ¿Vale? Como veis es el día 10, 11 y 12 Luego hay un parón de varios días Se vuelve el día 18 Otro parón de varios días Y luego se vuelve el día 22 ¿Vale? Después de esto tenemos los alfa pack buenos Me han dicho los drop buenos Que son del 23 al 25 Aquí van a ser unos dos alfa packs O dos paquetes de eSport diarios ¿Vale? El día 23 se van a poder conseguir dos paquetes El día 24 se van a poder conseguir otros dos paquetes Y el día 25 otros dos paquetes Ya sabéis O por si no lo sabéis En los packs de eSport no se pueden conseguir duplicados ¿Vale? Por lo que si tienes una skin y te va a tocar una duplicada No te va a tocar una duplicada Sino que te va a tocar puntos del pase de batalla ¿Vale? ¿Esto cuánto es? ¿Cuántas horas hay que ver en este caso con el tema de los alfa packs de eSport y tal? Vamos a hacer Twitter y lo tenemos por aquí Los packs son entre 2 y 6 horas ¿Vale? Depende del día De hecho lo tengo justamente por aquí Es un poco extraño Pero bueno El día 23 el primer pack te lo dan tras 4 horas de visionado Y el segundo tras 6 horas de visionado ¿Esto significa que vamos a tener que ver drop durante 10 horas para conseguir los dos? Me imagino que no ¿Vale? Que en total en 6 horas va a conseguir los dos ¿Vale? El día 24 más de lo mismo El primero en 2 horas El segundo en 6 Y el 25 El primero en 2 horas Y el segundo en 3 ¿Vale? Por supuesto que entre 2 y 6 horas el tema de los drops ¿Vale? Y ya de últimas El día Vamos a ponerlo justamente por aquí Tacata Bueno aquí no Ahí lo tenemos Ya de últimas El día como veis 28, 29, 1, 2 y 3 de marzo Tenemos este que es exclusivo Este lo va a tener muy poquita gente Por el hecho de que Para poder optar a dar estos drops Que entiendo que seremos pocas personas los que demos los drops Para poder optar a conseguir esto Tengo que haber hecho al menos entre 15 y 25 horas de directos en estos días ¿Vale? En este caso los voy a hacer más que de sobra Porque en principio Voy a ver como va la cosa La verdad Porque ya tenía pensado el tema de hacer 24 horas al día de directos y tal Pero voy a ver si me renta ¿Vale? Porque estos drops no veo que sean demasiado buenos Entonces pues no lo sé Aquí sí Aquí desde el día 23 al día 25 No se cortará en ningún momento ¿Vale? Y lo he dicho Esto va a ser algo más complicado de conseguir Pero lo vamos a tener igualmente Vamos a poder Vais a poder conseguirlo conmigo ¿Vale? ¿Cuánto tiempo es este? Más de lo mismo Son otras 3 horas Si no lo puedes tomar por aquí Efectivamente Arma de Frost Son 3 horitas Así que esto Perfecto ¿Vale? Es un arma exclusiva Como veis se llama Arma de Frost Six Invitational 2024 Así que este va a ser el potente El arma de Maru Es un poco castaña Pero bueno Amigos Lo he dicho desde el día 10 Hasta el día 13 Bueno Desde el día 10 de febrero Hasta el día 13 de marzo Estaremos en directo En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Por supuesto Os animo enormemente A que me sigáis por Twitter Ya que aquí digo todo Lo más rápido posible Y siempre En el momento ¿Vale? Y muy resumido todo En caso de que haya algún parche En caso de que haya alguna noticia A última hora En caso de que haya Ya que sé Algo de lo cual Es tan pequeño Que no voy a hacer vídeo Lo digo directamente por aquí O por un short Si acaso ¿Vale? Pero bueno Caramelo Oficial Y sin más Mi gente Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes